Yo nací, yo nací, desafiando al destino de frente Hasta el más increíble humillada Imparándome toda la gente Y de pronto mi suerte ha cambiado Y de pronto me tiene, me cambia en el desestado Y esa gente, fin y senchosa Vente a un mundo vulgar y embustero Gente y pobre y barriga valiosa Que de nada le sirve el dinero Que se muere lo mismo que hoy Y su culpa es el mismo que hoy Ahora voy por distintos caminos Hoy siguiendo tan solo destinos Y entre pobres me siento brilloso Si es amando no olvidar Por los pobres me quito el sombrero Y despreso hasta el más poderoso Yo soy el caballo, mi sincero bendigo Que labrado, mi propio destino Yo le pierdo la barra pasión Pero al rico jamás Que de lo difícil Yo le pierdo la barra pasión Yo le pierdo la barra pasión Yo le pierdo la barra pasión Con esas cosas no hay canciones Con las letras maurias Con las letras maurias Con las letras maurias Con las letras maurias Ni hay quien te dé la mano Si eres pobre Por eso vuelvo a este pueblo viejo Donde la vida me recortan Esta es mi gente Me recortan a las letras Que van a las letras Que van a las letras Que van a las letras Que mi labrado, mi propio destino Yo le pierdo la barra pasión Que con las letras maurias Que van a las letras maurias oll